Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es escorpio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta primera semana del mes de julio. Y vamos a mirar mensajes importantes para ustedes escorpianas y escorpianos hermosos. Bendiciones mil para mi hermanito, para ti mi negrito hermoso, te amo mucho. Para mi negrita también, para mi amiga hermosa y para todas las personas del signo escorpio que quiero cantidades y a ustedes obviamente comunidad divina de Somos Ángeles. Vamos a mirar entonces qué mensaje especial va a estarnos regalando este tarot hermosísimo de los angelitos para ustedes, amores míos, del signo de escorpio en este ahora, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar escorpianas, escorpianos en este hoy, en este ahora, en este ya que viene como mensaje importante, en esta época, en este hoy, en este ya. Bueno, vamos a mirar, entonces, signo de escorpio, si has estado rodeado y muy mal rodeado de personas que no te sirven, que no fluyen en tu vida, mira, Dios que castiga a los malvados. Han habido personas, de repente en el amor, alguna personita que ha sido, ay Dios mío, la turbulencia total en tu vida, que ha sido una persona que te ha traído bastante negatividad, muy seguramente una expareja, una persona que te ha traído una energía muy, muy devastadora, una energía de toxicidad espantosa, de vicios, de cosas hartas, que la verdad, se ha ido, ¿no es cierto? Por eso aquí viene el tema de la luz, que significa para ti, signo de escorpio, que tenga esta carta, el tema de la luz, que en definitiva, en medio de cierta tormenta viene la calma, y es que el hecho de haber dejado una energía del pasado, testando la oportunidad o la posibilidad de cambiar de verdad, y bastante con respecto a la manera en que tú venías viendo el mundo, desde otra óptica, de otro cristal, con mucha más tranquilidad, y con el conocimiento, viene esta carta, con el conocimiento total y absoluto de que esa persona, menos mal que está en el pasado, ya no está en este presente, porque es que hay personas que se convierten en vampiros energéticos, que nos roban muchísima energía, y al robarnos mucha energía, o robarnos la energía nuestra, la energía pura, la energía bonita que tenemos, pues nos deja tumbados energéticamente, y eso pues es bastante negativo para nosotros, pero viene algo muy lindo, y es la carta del refugio, la carta del refugio significa para ustedes, signo de escorpio que están encontrando en la familia, en los amigos, definitivamente esa protección, y ese refugio, como bien lo dice la carta, que necesitaban sentir desde hace bastante tiempo, apoyo grande, apoyo sustancioso, purificación, la carta de la purificación para ustedes, signo de escorpio, tiene que ver con que han atravesado por momentos difíciles, para poder dejar atrás, o dejar en el pasado cierta negatividad, en este presente, estás haciendo un ejercicio de purificación increíble, estoy viendo que algunas personas de, el signo de escorpio puede ser que estén haciendo ejercicios, otros estén haciendo yoga, y otros estén pegando mucho, pero muchísimo al concepto religioso del yo interior, trabajando muchísimo en la autoestima, en el yo interior, en ese trabajo que a veces nosotros no reconocemos, y que tú vas a estar reconociendo en esta época, como algo muy importante, estoy viendo que algunas personas de, el signo de escorpio incluso se estén terapiando, lo cual me parece muy, pero muy positivo, victoria total y absoluta con respecto a tus enemigos, con respecto a malas amistades, con respecto a personas del pasado, que ya se quedaron en el pasado, victoria absoluta con respecto a un empleo, con respecto a una situación que tiene que ver con, algo que viene para ti, que tú has estado esperando, y que tú dices esto como que no va a salir, como que este empleo no viene para mí, y lo espero, y lo espero, y nada que sale, así que estoy viendo que va a venir para ti un empleo, algo diferente, algo distinto, algo que tú no te imaginaste que te pudiera estar sucediendo, y que va a suceder, es una victoria que tiene que ver con la parte económica, con la parte laboral, para que te prepares de manera muy, pero muy positiva, signo de escorpio, y vamos a mirar para las personas de, el signo de escorpio, que en este hoy, que en este ahora, que en este presente, estén solitas, o solitos, y a la orden, que mensaje importante, nos va a estar regalando este divino, divino tarot, de las energías, y de los chakras, para las personas del signo de escorpio, que en este hoy, que en este ahora, que en este presente, estén solitas, o estén solitos, y a la orden que viene para ustedes, de manera importante, vamos a mirar, Para las personas del signo de Scorpio, en este hoy, en este ahora, en este ya, que viene de manera importante. Vamos a mirarlo. Entonces, Scorpianas y Scorpianos bellos que están solitas o que están solitos en este preciso momento de la vida, en este ahora, en este ya. Mira esto. Mirando tu interior. Dándote cuenta que a veces es importante estar solita, estar solito. Claro, la dependencia emocional a veces nos juega malas pasadas a todos los seres humanos. Pero, Scorpiana, Scorpiano, estás sintiendo que en este presente no necesitas a una persona al lado. Primero necesitas tú recomponerte y sanarte. Aquí estás tú mirando hacia tu interior, sanando, sanando internamente. Aquí has estado en un espacio entre medias, entre poder olvidar a una persona del pasado y estar aquí en este presente sola, solo, triunfando sobre alguna circunstancia. Relacionada con toxicidad. Pero, qué positivo que sí estás ahora triunfando. Puedes respirar profundo y decir, definitivamente yo estoy superando. Es más, he superado a una personita del pasado. Así que estoy viendo a mis Scorpianas, a mis Scorpianos hermosos, que han estado así como medio bloqueados con respecto a una persona. Que sí están superando heridas del pasado. Superando a una persona del pasado que realmente no venía siendo alguien realmente importante en este presente, en este ahora, en este allá. Signo de Scorpio. Estoy viendo a mis Scorpianas y a mis Scorpianos en este presente que están solitas, que están solos. Sanando muchísimo, sanando de todas las maneras posibles y entendiendo que a veces es mejor estar solas, solos. Incluso saliendo como de una relación que tú decías, esta relación como que nada que ver. Entonces estoy viendo más bien que mis Scorpianas y mis Scorpianos que están solos quieren realmente estar solos. Mientras que se sanan, mientras que hay un ejercicio de sanación real. Vamos a mirar también para ustedes, amores míos, del signo de Scorpio. Pero que estén en este preciso momento de la vida en pareja. Qué mensaje importante nos pueda estar regalando este hermosísimo, hermosísimo tarot de los arcanos mayores y de los arcanos menores. Para ustedes, Scorpianas y Scorpianos que en este momento estén en pareja. Bueno, estoy viendo que te vas a dejar llevar por el corazón aún a pesar de ciertos inconvenientes. Aún a pesar de ciertas circunstancias difíciles. Viene la reina del arcángel San Rafaelito para ti, signo de Scorpio. Que te está diciendo que tu compañera, que tu compañero te está viendo como una persona amable. Comprensiva, comprensivo, generosa, generoso, incluso clarividente, bastante intuitivo, intuitivo. Y pues bueno, esta carta te está diciendo que te dejes guiar por tu corazón. Que aquí viene el amor por el hogar, que lo es más fuerte que todo. Estoy viendo algunas personas del signo de Scorpio que son casadas y que realmente el tema de la familia les puede. O sea, es superior a cualquier otra circunstancia, a cualquier otra eventualidad, a cualquier otro hecho de haber tenido una situación así como de pelea, de complicación con respecto a la relación, de comunicación regular. Nueve del arcángel San Miguelito para ti, signo de Scorpio que estás en pareja, te está diciendo que no te preocupes. Que entregues a los ángeles el arrepentimiento, la culpa y la inquietud con respecto a tu pareja porque vienen cosas muy positivas. Pareciera que uno de los dos cometió un error, incluso tú pudiste haber cometido un error con respecto a la relación, pero mira que viene algo muy lindo. Y es la carta de la sanación, o sea que existe posibilidad de que entre ustedes las cosas se solucionen después de haber pasado por las duras y las maduras. Signo de Scorpio, viene el 8, el arcángel San Rafaelito que te está diciendo que a ustedes dos les espera algo mejor. Que es importante que ustedes entiendan que deben hacer una búsqueda espiritual para que la relación se ubique en otro nivel, en otra fase de la relación. Pero estoy viendo que la relación se puede componer. Una relación que no ha sido tan fácil de llevar en este preciso momento para mis escorpianas y para mis escorpianos. Vamos a mirar un mensajito del tarot de los cristales y de los ángeles para ti en este momento. Mira esta carta, carta que dice Tanzanita. Este cristal te dice, estás preparado, preparado para volver a amar. Tu corazón se ha curado de las heridas del pasado y se abre para volver a amar. Nuevamente, signo de, hermosísimo signo de Scorpio. Vamos a mirar para ustedes también, amores míos, escorpianas, escorpianos. Qué mensaje importante nos va a estar regalando este tarot hermoso de las almas. Purificación, armonía, te vas a estar purificando. No ha sido fácil salir de toxicidad, de circunstancias negativas del pasado relacionadas con malas amistades. Estás relacionadas con una personita que nada que ver en tu vida te estás purificando. Y eso es muy, pero muy positivo para ti en este ahora, en este tiempo presente, signo de Scorpio. Para finalizar, amores míos, para mis escorpianas y para mis escorpianos. Ángel 34, Ángel 31 y Ángel 11. Para que mires estos mensajes, estos mensajes aquí en Google, mensajes importantes para ti. Mira si de repente conoces una persona que comience por L, una persona que comience por A. Una persona que comience por C, una persona que comience por B, una persona que comience por R o una persona que comience por H. Porque podrían marcar de manera bastante importante en tu vida en este ahora, en este presente, en este hoy. Signo de Scorpio. Vamos a mirar qué signo zodiacal puede llegar a tener cierta relación o qué signos zodiacales van a llegar a tener cierta relación en este presente, en este hoy, en este ahora, con respecto a ti, en este hoy. Amor mío, el signo de Scorpio. Vamos a mirar. Entonces, bueno, Scorpiana, Scorpiano. Puede ser que conozcas a una persona del signo de Acuario, una persona del signo de Capricornio, una persona del signo de Leo, una persona del signo de Géminis o una persona del signo de Sagitario. Que te marquen de manera importante, de manera significativa. Y recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y, lógicamente, para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, ha sido hecha con muchísimo amor y con muchísimo respeto para ti. Nos vemos pronto. Te quiero mucho.